¡Hey! Si ya estás aquí, suscríbete. ¡Es gratis! Poppy dejó a un lado su libro sin quitar los ojos del rostro del capitán ni por un instante. Tenía la extraña idea de que, si lo hacía, si rompía el contacto siquiera por un momento, su ofrecimiento explotaría en el aire como una pompa de jabón. Hizo el más pequeño de los movimientos con la cabeza. Tome mi mano, dijo él, ofreciéndosela. Y aunque todo lo que había de sensato en su interior le gritaba que no debía tocar a ese hombre, no debía permitir que su piel siquiera rozara la suya, lo hizo. Él permaneció quieto un instante, mirando el espacio que los separaba, como si no pudiese creer que ella hubiera tomado su mano. Sus dedos se enroscaron lentamente alrededor de los de ella. Y cuando sus manos estuvieron asidas, él rozó la delicada piel de la muñeca de ella con su dedo pulgar. Ella sintió esa sensación por todas partes. Vamos, dijo él. Vayamos arriba. Ella asintió sin abrir la boca, tratando de entender la extraña sensación que se desplegaba en su interior. Se sintió ligera, como si, en cualquier momento, sus talones fueran a levantarse del suelo para andar de puntillas, sin nada que la sostuviera. Su sangre parecía burbujear debajo de su piel, y sentía un hormigueo. No donde él la había tocado, su mano estaba caliente y segura, en la de él, sino en todo su cuerpo, en cada rincón de su cuerpo. Ella deseaba algo. Quizá quería todo, o quizá ella sabía lo que deseaba, y tenía miedo siquiera de pensarlo. Señorita Bridgerton, murmuró él. Poppy alzó la mirada. ¿Cuánto tiempo había estado mirando sus manos entrelazadas? ¿Está lista? Necesito un mantón, preguntó, y entonces se dio cuenta de la irrelevancia de su pregunta, y pestañeó. No tengo mantón, pero necesitaría uno. No, respondió él con voz divertida y cálida. Está bastante templado. La brisa es suave. Pero necesito calzado, dijo, retirando su mano de la de él. Se detuvo, pues olvidó por un momento dónde se encontraban sus botas negras. No se había molestado en ponérselas desde su llegada. ¿Cuándo iba a necesitarlas? En el armario, dijo el capitán, en el fondo. Ah, sí, por supuesto, qué tonta. Lo sabía. Él las había guardado en el armario el segundo día, después de haberse tropezado con ellas tres veces. Agarró las botas y se sentó para atarlas. Se había jurado a sí misma, justo esa noche, que no iba a sentir gratitud hacia ninguno de los hombres del barco, por más amables que fuesen. Pero parecía no poder resistir a la traidora tentación de rodearlo con sus brazos y gritar con entusiasmo, ¡gracias! ¡gracias! Hasta que, bueno, quizás solo dos veces. Más sería ridículo. Pero el caso era... Hizo una pausa. No tenía argumento. O sí lo tenía. Ya no sabía cuál era. Él solía hacerle eso. Confundía sus pensamientos. Enredaba sus palabras. Ella, que se enorgullecía de su don de conversación, de su inagotable fuente de ingenio e ironía, se quedaba sin palabras frente a él. O por lo menos, sin palabras inteligentes que decir, lo cual era peor. Creía. Él la convertía en una persona desconocida. Pero solo a veces. Eso era lo más desconcertante. A veces, ella era la misma Poppy Bridgerton de siempre. De respuestas rápidas, inteligentes. Pero otras veces, cuando él la miraba con esos seductores ojos azules, o quizá cuando se acercaba demasiado a ella y sentía que el aire a su alrededor emitía el calor de su piel, se quedaba sin aliento. Perdía el sentido. Se perdía. Y en este momento, la había desarmado con su amabilidad. Eso era todo. Él sabía que estaba desesperada por salir del camarote. Quizá lo hacía para ablandarla en vista a alguna injusticia que cometiera en el futuro. ¿Acaso no dijo en una ocasión que su vida sería más sencilla si ella no escupiera su enfado? Poppy le había respondido que ella nunca escupía. Así era Poppy Bridgerton. Y no esa cabeza de chorlito que no podía encontrar sus propios zapatos. ¿Ocurre algo con los cordones? Preguntó él. Poppy se dio cuenta de que había dejado de atarse los cordones de su bota izquierda. No, farfulló. Solo olvidé lo que estaba pensando. Se apresuró a terminar y se puso de pie. Vamos, estoy lista. Y así era. En cierto modo, con calzado resistente en sus pies, había recuperado el equilibrio. Dio un pequeño salto. Sus botas parecen muy prácticas. Observó el capitán, mirándola con una combinación de regocijo y curiosidad. No tanto como las suyas, respondió ella, mirando lo que seguramente eran botas altas hechas a medida. Un calzado de tan buena artesanía sería caro. De hecho, toda la ropa del capitán era de una confección exquisita. El oficio de corsario debe de ser más lucrativo de lo que se había imaginado. Eso, o el capitán James, provenía de una familia de mucho dinero. Pero esa posibilidad no parecía realista. Sin duda era de buena cuna, pero Poppy dudaba de que su familia fuera acaudalada. Si así era, ¿por qué iba a dedicarse al comercio? ¿Y qué comercio? Su profesión no tenía nada de respetable. No podía siquiera imaginar cuál sería la reacción de sus padres si uno de sus hermanos hubiese hecho lo mismo. Su madre se habría muerto de vergüenza. No literalmente, por supuesto, pero se habría declarado muerta de vergüenza con tanta frecuencia que Poppy habría temido su propia muerte por tortura oral repetitiva. Y, sin embargo, Poppy no veía nada en el capitán que justificara tanta desilusión. Era cierto que no conocía la naturaleza ni el alcance de sus tratos comerciales, pero veía el modo en que trataba a sus hombres, o por lo menos a Billy, Brown y Green. Veía cómo la trataba a ella, y no podía dejar de pensar en todos los supuestos caballeros de Londres, los que se suponía que debía adorar y admirar, y con quienes debería querer casarse. Pensó en todos los comentarios mordaces, la crueldad y maldad que mostraban hacia los hombres y las mujeres que trabajaban para ellos. No todos ellos, pero suficientes como para cuestionar las críticas y estándares que hacían que un hombre fuera un caballero y otro un canalla. ¿Señorita Bridgerton? La voz del capitán se abrió paso en sus pensamientos, y Poppy pestañeó, tratando de recordar de qué habían estado hablando. ¿Está lista? Ella asintió con entusiasmo, dio un paso y luego sonrió tan repentinamente que la tomó por sorpresa. Hace varios días que no uso calzado. Sin duda lo necesitará en la cubierta, repuso él. ¿Salimos? Por favor. Él inclinó su cabeza hacia la puerta. Después de usted. Una vez que salieron del camarote, ella subió el corto tramo de escaleras detrás de él hacia la cubierta. Salieron a una zona cubierta, y él volvió a tomar su mano para guiarla. Pero no era fácil guiar a Poppy. ¿Qué es esto? Quiso saber, después de haber dado solo unos pasos al aire libre. Se deshizo de la mano de él y tocó algo que parecía un enrejado de cabos. Algo que podría haber intentado trepar cuando era niña. De hecho, podría intentar treparlo ahora, pero no parecía que estuviese hecha para eso. Se volvió hacia el capitán James, quien le respondió, un montón de cabos. Ella lo golpeó en el hombro, y no ligeramente. Él tenía una sonrisa burlona en su rostro, con lo cual era evidente que lo había dicho para fastidiarla. Se llama un ovenque, respondió él, sonriendo ante la impaciencia de ella. Ella tocó los cabos, maravillada ante la fortaleza y el grosor de sus fibras. Un ovenque, preguntó. No el ovenque. Muy sagaz de su parte, respondió él. Es uno de muchos. Forman parte de las jarcias firmes, que se utilizan para sostener el mástil de uno y otro lado. Otro término náutico que desconocía. ¿Jarcias firmes? A diferencia de las jarcias de labor, le informó, las jarcias firmes son los cabos que en general no se mueven. Los cabos que sí se mueven, o más bien, los que movemos para controlar las velas, se denominan jarcias de labor. Ya veo, murmuró ella, aunque en realidad no era cierto. Solo había visto una pequeña parte del buque, y ya había muchos mecanismos y dispositivos desconocidos. Incluso los elementos que ella creía conocer bien, los cabos, por ejemplo, se utilizaban de manera diferentes a la que estaba acostumbrada. No podía imaginar cuánto tiempo llevaría dominar verdaderamente el arte de la navegación. ¿O sería la ciencia de la navegación? No lo sabía. Poppy siguió caminando algunos pasos por delante del capitán, estirando el cuello para ver la longitud de uno de los mástiles. Era increíblemente alto, y se perdía en la noche de forma tan majestuosa que creyó que podría perforar el cielo. Este tiene que ser el motivo por el cual los griegos y romanos inventaron cuentos tan fantásticos sobre los dioses, murmuró. Casi puedo imaginar que el mástil perfora los cielos. Poppy miró al capitán. Él la observaba atentamente, pendiente de sus palabras y de su rostro, pero esta vez no se sintió cohibida ni avergonzada. Os recordó que, en lo que se refería a coquetear, no podía competir con aquel hombre. Por el contrario, se sentía casi extática. Quizás se debía al océano, o a la brisa salada sobre su piel debería sentirse insignificante bajo el inmenso firmamento estrellado, y sin embargo, se sentía invencible, exultante, más ella misma de lo que nunca se había sentido. Imaginé que el mástil hacía un agujero en el cielo, dijo, agitando su mano hacia la noche oscura, y que por allí se caen las estrellas. Volvió a mirar al capitán James. Si yo viviera en épocas antiguas, sin ninguna noción de astronomía o distancia, podría haber inventado un mito como ese. Seguramente, un dios podría crear un buque tan alto que tocar el cielo. Una teoría inteligente sobre el origen de las estrellas, musitó él, aunque me pregunto cómo llegaron a estar tan bien desparramadas. Poppy se detuvo junto a él, y juntos observaron el cielo. Las estrellas no formaban un dibujo parejo, por supuesto, pero estaban desparramadas hasta el último rincón del cielo. No lo sé, dijo Poppy, pensativa. Mantenía su mirada en las estrellas, admirando toda su inmensidad. Luego le dio un codazo. Tendrá que encargarse de esa parte de la historia. No puedo hacer yo todo el trabajo. O bien, dijo él con ironía, puedo navegar el barco. A ella no le quedó más remedio que sonreír. ¿O puede navegar el barco? Él hizo un gesto hacia la proa para que avanzara. En cambio, Poppy se agarró al mástil con una mano y giró en torno a él. Cuando casi había regresado a su lugar de partida, lo miró y le preguntó. ¿Está hecho de una sola pieza de madera? Este sí. De hecho, todos nuestros mástiles lo están. Pero la nuestra no es una embarcación tan grande. Muchos de los buques de la marina tienen mástiles construidos con varias piezas de madera. Venga, dijo, instándola a avanzar. Este ni siquiera es nuestro palo más alto. ¿No? Miró hacia adelante con los ojos muy abiertos. No, por supuesto que no. Tendría que ser uno de los del centro. Continuó, dando brincos, pero él era más rápido. Y cuando ella llegó al palo más alto, él tuvo que darse la vuelta para ofrecerle su mano. Venga conmigo, le dijo. Le he prometido las estrellas. Ella se echó a reír, aunque no porque fuera gracioso, simplemente por el regocijo que sintió. Es verdad, dijo, y una vez más puso su mano en la de él, pero solo habían avanzado dos pasos cuando ella vio otro objeto interesante. Ah, ¿qué es eso? El capitán ni se molestó en mirar. Se lo diré después. Poppy hizo una mueca ante la impaciencia de él y dejó que la guiara. Pasaron junto a otro palo, el palo de la mesana, explicó él sin detenerse. Subieron un corto tramo de escaleras y siguieron caminando todavía más. La vista es mejor desde aquí, le informó él. Ella miraba al cielo, aún cuando andaba a trompicones detrás de él. No es igual en todas partes. Es mejor en el beque de proa. ¿En el qué? Solo acompáñeme, dijo él, tirando de su mano. Ella volvió a reírse y se sintió maravillosamente. ¿Por qué su barco tiene nombre de gallina? No que usted tiene nombre de flor, replicó él. Ella pensó un momento. Bien dicho. El beque de proa es la parte más prominente de la cubierta, explicó él, mientras tiraba de ella. Se encuentra en un nivel un poco más bajo. Es donde se colocan los hombres cuando trabajan con las velas del bauprés. ¿Ve que de proa, bauprés, seguramente está inventando esos nombres? Bromeó ella. La vida en el mar tiene un lenguaje propio. Veamos. Yo llamaré a eso, dijo sin apuntar a nada en particular, un pomo cabrestante. Y aquello que está allí será un gran chichón. Él cayó el tiempo suficiente para mirarla con admiración. No es un mal nombre. Como Poppy no se había referido a nada en especial, no tenía idea de qué hablaba él. Sin embargo, preguntó, ¿cuál, el pomo cabrestante o el gran chichón? El pomo cabrestante. Por supuesto, respondió él, sin inmutarse. Ella rió entre dientes y dejó que siguiera tirando de ella. Sin duda lo sabrá mejor que yo. Atesoraré esa afirmación. No creo que vuelva a oírla. Seguramente no. Pero lo dijo con una sonrisa. Le dolían las mejillas, de la alegría que sentía. Soy muy buena para inventar palabras, ¿sabía? Es algo de familia. Él arrugó la frente con buen humor y curiosidad. Ni siquiera puedo imaginar a qué se refiere con eso. Ella le contó sobre su hermano, sobre tintones y farafares. Y cuando entró a hurtadillas en la habitación de Roger para escribir líneas y ayudarlo a completar su castigo, aunque había sido ella la perjudicada, y el capitán rió, se echó a reír como si no imaginara algo mejor, con tanto regocijo que a Poppy le pareció que él había estado presente, que había visto todo y ahora lo estaba recordando con alegría en lugar de escucharlo por primera vez. Le había explicado a alguien las payasadas de Roger. Debió de hacerlo, aunque fuera para quejarse en tono amistoso, pero no últimamente, no al menos desde su fallecimiento. Creo que su hermano y yo habríamos sido buenos amigos, observó el capitán cuando recuperó el aliento. Sí, dijo Poppy energizada, con la idea de que Roger había sido su hermano favorito y el capitán James podría haber sido su mejor amigo. Creo que le habría caído muy bien, y creo que a él también usted le habría gustado, aunque haya secuestrado a su hermana. Ese comentario pudo haber interrumpido la conversación y haberla reducido a cenizas, sin embargo, no fue así, y antes de que Poppy lo pensara dos veces, dijo, él lo habría obligado a casarse conmigo. Ella lo miró, él la miró. Entonces, con despreocupación, agregó, pero luego todo habría quedado bien, no era la clase de persona que guardara rencor. Los dedos del capitán apretaron los suyos. ¿Y usted? No lo sé, respondió Poppy. Nunca me habían agraviado tanto. No lo había dicho para hacerle daño, y no le provocó satisfacción que él hiciera una mueca, pero era la verdad, y aquel momento no merecía otra cosa. Desearía que no hubiese ocurrido, dijo él. Lo sé. Los ojos de él se clavaron en los de ella. Desearía que me creyera cuando le digo que no he tenido otra alternativa. Yo... Poppy tragó saliva. ¿Le creía? Había llegado a conocerlo en los últimos días, quizá no como a alguien a quien conocía desde hacía años, pero sin duda más de lo que había llegado a conocer a cualquiera de los caballeros que la habían pretendido en Londres, incluso más que al hombre que le había pedido matrimonio. No creía que Andrew James fuera un mentiroso, y tampoco que fuera el tipo de hombre que permitiría que alguien saliera herido por conseguir su propia conveniencia y beneficio. Creo que usted cree que no ha tenido alternativa, dijo finalmente. Él permaneció en silencio un momento, y luego dijo, Es algo, supongo. Ella se encogió de hombros con impotencia. No puedo entender algo de lo que no quiere hablar. Él asintió con resignación, pero no habló más sobre el tema. En cambio, hizo un gesto con el brazo, instándola a avanzar algunos peldaños. Con cuidado, murmuró. Poppy miró hacia abajo. La cubierta terminaba abruptamente frente a ella. La elevación descendía a varios metros. El capitán dio un salto para bajar. El beque de proa, mi lady, anunció con un gesto galante hacia la plataforma triangular que formaba el frente puntiagudo del Infinity. Estiró los brazos y llevó sus manos a las caderas de ella para ayudarla a bajar. Pero cuando ya estaba a salvo, no la soltó. Aquí es lo más adelante que se puede estar en la cubierta, dijo. Poppy señaló un sitio unos metros más adelante. ¿Y qué hay de... Que se puede estar a salvo en la cubierta, corrigió él. Él cambió de posición para colocarse detrás de ella. Ahora cierre los ojos. ¿Pero no podré ver las estrellas? Podrá abrirlos después. Poppy la dio la cabeza hacia la izquierda, hacia la derecha, y nuevamente hacia atrás, como si dijera, Ah, está bien. Pero cerró los ojos. Ahora, eche la cabeza hacia atrás. No hasta atrás, solo un poco. Ella obedeció. Y quizá fue el movimiento, o tal vez, porque había cerrado los ojos, pero al instante se sintió mareada, como si algo mucho más grande que el océano le hubiese robado el equilibrio. Las manos del capitán se tensaron sobre sus caderas. ¿Qué siente? Preguntó él, acercando los labios a su oído. El viento. ¿Qué más? Poppy tragó saliva. Se mojó los labios. La sal en el aire. ¿Qué más? El movimiento. La velocidad. Él acercó más su boca. ¿Qué más? Entonces, dijo lo único que había sido cierto desde el principio. A usted.